Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte. Como siempre, a través de la pantalla de ATEL, americana de televisión, con 30 minutos para todos ustedes disfrutando de todas las disciplinas deportivas en un solo programa. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, compañero Alberto Ferrer Ávila, junto a Edwin Palma, te acompañamos y te brindamos esta media hora dedicada en exclusividad a disfrutar del maravilloso mundo del deporte. Estoy con un programa sumamente especial, como siempre en Idioma Deporte le damos cabida a todas las disciplinas deportivas, no solo en nuestra región, sino también en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Hoy tenemos un programa bien especial, vamos a compartir con unos amigos que nos traen la disciplina de lo que es el fútbol de salón. Pero quiero presentar a mi compañero Alberto Ferrer Ávila. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edwin. Muy contento de traerle en el día de hoy a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Y hoy con un deporte que le ha dado glorias a nuestro país, es el fútbol sala. Hoy nos acompaña el señor Hilton Pino, él es entrenador en la ciudad de Maracaibo, de este deporte tan importante. Y le queremos dar la bienvenida a nuestro programa de hoy. Sí, señor. Efectivamente, hoy compartimos con Hilton Pino. Hilton viene en nombre de la Escuela Católica de Fútbol Sebastián Pino, del Club Sebastián Pino. Esto es la disciplina del fútbol de salón. Hilton, bienvenido a Idioma Deporte, bienvenido a Tel Televisión. Una disciplina bien importante que nos ha dado tantas alegrías, como lo comentaba Alberto, lo que es la disciplina del fútbol de salón. Bienvenido. Bueno, gracias, Edwin. Gracias, Alberto, por la invitación. Aprovechando para todas las personas que ven este programa, informar lo que es el fútbol de salón, más o menos en qué se diferencia con las otras disciplinas, y hablar un poquito de la historia del fútbol de salón también. Precisamente, y muy importante, es destacar la historia del fútbol de salón, una disciplina que a lo largo de los años ha brindado muchas alegrías a Venezuela. Pudiera decirse que es una potencia en torno a lo que es esta rama del fútbol, del balompié. Y bueno, vamos a conversar un poco con Hilton acerca de los inicios, básicamente, de lo que es esta disciplina en Venezuela, por supuesto, a nivel ya como deporte federado. Vamos a hablar un poco sobre eso, Hilton. Bueno, el fútbol de salón nace en Uruguay hace 82 años, de la mano del profesor Juan Carlos Seriani, con un grupo de niños y jóvenes cristianos que, viendo la necesidad de jugar fútbol de campo, ya que Uruguay venía de ser medalla de oro en las olimpiadas, venía de ser campeón mundial en el año 30, y como en todos los países no hay cancha de fútbol de campo para todos los niños. Se adaptaron las canchas de balonmano, de básquet y voleibol para practicar el fútbol de salón, y ya ahí se empieza a proyectar a nivel panamericano, a nivel suramericano y a nivel mundial. Aquí en Venezuela, bueno, se creó también entre los años 90, a finales de los 80, la Liga Superior de Fútbol de Salón Profesional, de donde salió el equipo de dragones de Carabobo, que nos dio el campeonato mundial de adultos en México 97, goleando 4 por 0 a Uruguay. Bueno, sin duda alguna, un análisis previo a lo que es, ya cronológicamente hablando, lo que es el nacimiento de la disciplina del fútbol de salón. Pero hablemos en torno a Venezuela, llega la disciplina del fútbol de salón a Venezuela, muchas glorias han pasado y mucha agua ha recorrido de todo lo que ha sido este camino glorioso para nuestra nación en torno a lo que es el fútbol de salón. Coméntanos un poco sobre eso. Venezuela llega en los años 80 ya formalmente al fútbol de salón, afiliados a FIFUSA, Federación Internacional de Fútbol de Salón, ahora AMF, con sede en Paraguay. Y al Zulia, ya específicamente en el año 84, se crean los clubes profesionales de fútbol de salón y empezamos a participar en eventos panamericanos, centroamericanos, mundiales, y en el caso también del mundial. Cuando se hacen los sorteos de los mundiales, todos los representantes de los otros países tiemblan, nadie quiere que les toque Venezuela en el grupo, porque ya uno de los cupos a la siguiente ronda está garantizado con Venezuela y ya los toca pelear con el cupo que queda adicional. Así es, estamos viendo en imágenes parte de lo que es la Escuela Católica de Fútbol Sebastián Pino, en la cual nuestro amigo Hilton Pino es delegado en este momento. Estamos viendo parte de las diferentes prácticas que se realizan en dicha academia, en la cual, bueno, un semillero sin duda alguna para lo que serán los salonistas del mañana. Eso es correcto. La escuela está funcionando en la organización El Naranjal, Parroquia Juana de Ávila, jueves, sábado y domingo. Estamos recibiendo a los niños de seis años en adelante. Y, bueno, el teléfono de contacto para cualquier persona, representante, niño, joven, que se quiera integrar al mundo del fútbol de salón, nos pueden llamar al 0412-511-3808. Repito, 0412-511-3808 y esperaremos concretar una participación al segundo mundial infantil que tenemos el cupo para este año. Muy importante. Ya nos vamos a adentrar en eso. Yo creo que la vía más idónea para todos aquellos padres en la zona norte de la ciudad de Maracaibo que quieran poner a sus hijos a practicar un deporte que les va a generar, aparte de salud y bienestar físico, disciplina en su vida, pueden contactar a Hilton a través de su Twitter, el cual estamos ponchando cada vez que Hilton aparece en pantalla. Con su identificación, su nombre, síganlo allí y pueden contactarlo también. Hilton es muchísimo más fácil. Hilton, háblanos un poco acerca de los inicios de esta escuela. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo nace y cómo llega a ser lo que es hoy? Antes de concretar lo de la escuela, un poco la historia de la escuela, para que los niños que están en casa y los jóvenes aprendan un poquito más, existen cuatro tipos de fútbol a nivel mundial. El fútbol campo, que es el original, que es el más antiguo, luego el fútbol de salón, después el fútbol sala y después el fútbol playa. El fútbol de salón con el fútbol sala tiene reglas diferentes y un tipo de balón diferente. Nosotros empezamos con la escuela en mayo del 2010, ya estamos en el segundo año de la escuela y para cubrir esas necesidades deportivas de todos los niños de la comunidad. Así es, Hilton. Vamos en la próxima parte a ahondar un poco sobre esto, sobre las diferentes ramas de lo que es el fútbol. En este caso estamos hablando con Hilton Pino sobre el fútbol de salón, una disciplina que, insisto, le ha dado muchísimas alegrías a nuestro país, a Venezuela y que hoy en idioma de deporte vamos a tener el gusto de compartir con una persona bien capacitada en la materia, como lo es Hilton Pino, sobre el fútbol de salón. Hacemos una pausa y ya volvemos con ustedes a idioma de deporte. Sí, sí. ¡Gracias por ver el video!